Te perdías entre la multitud, mis manos piden que vuelvas una vez más Y todo hasta ayer parecía algo irreal Pero fuimos egoístas, solo peleamos sin saber por qué No sabía que un día sentiría dolor al no volverte a ver No podré olvidar el día en que mis sentimientos se pudieron expresar El cielo y el viento tratan borrar el dolor y llenarnos de paz No podré olvidar el día en que mis sentimientos se pudieron expresar El cielo y el viento tratan borrar el dolor y llenarnos de paz